Participación Ciudadana, otro actor importante de este proceso, afirma que los informes financieros de los cuatro partidos mayoritarios reflejan fallas contables, también imprecisiones, derroche y mala calidad del gasto. El movimiento cívico estudió el uso dado por las organizaciones políticas al dinero transferido por la Junta Central Electoral durante el año 2018, que ascendió de manera global a mil millones de pesos. El informe destaca que la Junta Central Electoral no ha exigido ni los partidos tampoco han adoptado un sistema contable consistente y homogéneo que facilite comparar las políticas y prácticas financieras.